La hora es la que va a ocupar, en lugar de mano, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en casa. Jesús delegando a alguien el cuidado de su madrecito. La hora había llegado y no se podía, mis amados hermanos, cambiar. Se cree que eran los años 29 o 30. El miércoles compartía algo con los hermanos allá en clase. Herodes el Grande murió cuatro años antes de Cristo y él mandó a matar a todos los niños. Porque los malos le habían escondido en donde se encontraba el rey. Que empezaron a proclamar. Entonces, vemos este tiempo. Años, muchos años atrás. Pero esta palabra de amor, de responsabilidad, sigue extendiéndose a todos nosotros. Mas Dios muestra su amor para nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las tres horas, hermanos, de oscuridad, hubieron momentos, yo se lo cuento aquí rápido. Pero del mediodía hasta las tres de la tarde, hermanos. No se menciona palabra alguna. Pero se dan de nuevo las palabras. Él estaba desmachado. Él estaba fatigado. Él no podía estar sedando en luz. Él no podía estar hablando, 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 hablando. Tenía que tomar pautas, Jesús. Y empieza el momento, el desceso. Esa palabra de dolor que maté, la registra en su capítulo X, versículo 34. Un dolor que Jesús empieza a sentir en su corazón. Empieza, eh, hermanos. Creo que la tengo, Marcos. Marcos 15, 34. Cuando Él expresa esta palabra. Y nos deja saber el sufrimiento que tiene. Tengo, tengo, sé. Es la palabra. La hora no ve. Tres de la tarde. Se contaba la hora de las seis de la mañana. En adelante. Jesús clamó. Oiga eso. Olea. Y denle la interpretación. Clamó a gran voz. Aquí Él habla el loco. Perdón. Me tienes en otro pasaje. San Juan 19, 28. Gracias. Después del su sabiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, para que la Escritura se cumpliese. Dijo, tengo, tengo, sé. Y ahora sí, ponme la otra palabra, en Marte. Y Él clamando, mi hermano. A gran voz. Es el dolor espiritual. Donde Él le habla. Donde Él le habla. En palabras. Efra. Eloy. Lama. Sabactán. Padre. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Dos palabras. Tengo, tengo, sé. Como alguien se puede sentir, mis hermanos, fatigado por el sol, lo que nosotros pasamos. Y tenemos una sed desesperante. Y sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir. Imagínense a Jesús. Y luego viene ese dolor. Donde todo pecado es imputado en su cuerpo. Y le dice al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Ese dolor que Él sentía. Ese interno y externo dolor. Ya no podía más. Jesús, allí en esa cruz. Juan, capítulo 19, 30, habla la sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el pinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lucas 23, 46, declara la séptima palabra. Cuando Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, en comienzo, respiro. Y dicho esto, Él expiró. Su trabajo lo realizó. Y lo realizó de una manera sacrificial. Porque estar ahí, colgado desde la hora, mis hermanos terceros, hasta la hora novena, eran seis solos. Y Él no había pegados sus ojos entre juicio y juicio. Él no había pegados sus ojos porque los soldados estiraron sus brazos, sus piernas y sufrió tanto latirantes. Yo les pregunto ahora a ustedes, como también le hago esta pregunta, personal. ¿Cuánto nosotros queremos reconocer ese sacrificio de Jesús y entregarle nuestra vida a Él? Quisiera que por un momento pusiéramos nosotros, mis hermanos, nos pusiéramos a meditar en la ganancia que nosotros obtenemos al haber Jesús expirado en esa cruz del Calvario. Domingo será un tiempo para que nosotros miremos la ganancia que ha venido sobre nosotros, el que Jesús haya resucitado. Me dije, por favor, en un momento. Me dije, por favor, en un momento.